Bienvenidos a tu actualización semanal con Karina Espinosa desde el Clarence Muse Center en Perris, California, donde usted encuentra las últimas actualizaciones aquí en la ciudad. El graffiti es un problema continuo dentro de la ciudad y el Departamento de Obras Públicas está respondiendo activamente a las llamadas para eliminar el graffiti en el derecho de paso público. El graffiti de pandillas y la expresión individual son ilegales. Ambos tipos reducen el embellezamiento de nuestra ciudad y ambos tipos degradan la calidad de vida de nuestra comunidad. ¿Qué hace si ve a alguien etiquetando o si se encuentra con una área que ha sido etiquetada? Repórtalo. Comuníquese con la línea directa de graffiti al 951-435-7215 para informarlo y notificar a los departamentos correspondientes para su eliminación. Para obtener más información sobre la eliminación de grafitis en toda la ciudad de Perris, visite cityofparis.org barra inclinada graffiti. La ciudad de Perris continúa reconociendo y celebrando el Mes de la Historia Negra. El mes es una celebración anual de los logros de los afroamericanos y un momento para reconocer su papel central en la historia de los Estados Unidos. Y esta historia se extiende a nosotros aquí en Perris y específicamente a nosotros aquí en Perris TV. Nuestro nombre de edificio Clarence Muse está al frente de nuestros pensamientos esta semana y el año pasado cuando PTV comenzó oficialmente. Aquellos de nosotros aquí en PTV tuvimos el honor de ver nuestra instalación nombrada en honor de Muse. Clarence Muse nació el 14 de octubre de 1889 en Baltimore, Maryland, hijo de Alexander Muse y Mary A. Kellam. Un actor mejor conocido por Shadow of a Doubt de 1943, The Black Stallion de 1979 y como un abierto defensor del trato favorable de los artistas negros. El primer director negro de un programa de Broadway y el primer afroamericano en protagonizar una película. Muse murió cuatro días antes de estreno de su última película, The Black Stallion, el 13 de octubre de 1979 en Perris, California, después de sufrir una hemorragia cerebral. Su legado sigue vivo en la ciudad de Perris, el lugar donde una vez llamó su hogar. El 13 de febrero del 2020, la ciudad de Perris honró al Muse al nombrar nuestro estudio de Perris TV y el edificio del Departamento de Tecnología de la Información, el Centro Clarence Muse. Seguimos reconociendo a los artistas negros este mes. Serena Gilmore, empleada de la ciudad de Perris y miembro de PTV, ha lanzado su propia película titulado Triángulo Amoroso, Love Triangle. Love Triangle se trata de January, una mujer que estaba tan segura de sí misma y en control de su vida hasta que todo salió mal. Escrita y dirigida por Gilmore, imaginó por primera vez este proyecto en 2015 para una asignación de clase en la Escuela de Cine. Ahora, más de cinco años después, Gilmore ha hecho realidad su sueño. Love Triangle está disponible para ver en KP Media TV. Así que échale un vistazo hoy. Es hora de una actualización de construcción. El primer tema del que nos gustaría hablar es el proyecto de mejoramiento de calles de la ciudad que pronto se completará. Este proyecto que se encuentra junto al Instituto Militar de California, ha ampliado la calle A y ha instalado un semáforo en la intersección de Highland Vista Way. El encendido y la finalización del proyecto están programados para el próximo mes. Otro proyecto de mejora capital sobre el que me gustaría dar una actualización es sobre las mejoras en curso en el Centro Cívico de Pérez. Este proyecto fue diseñado para mejorar el estacionamiento en el extremo norte del ayuntamiento. Además, parte de este proyecto es la reubicación del Departamento de Servicios para Animales de la ciudad junto con su perrera que se está mudando de Harley Knox Boulevard al campus del ayuntamiento. Se anticipa que la construcción se completará en el próximo mes. Comuníquese con la oficina del ingeniero de la ciudad al 951-943-6504 si tiene alguna pregunta o inquietud. Más servicios virtuales están llegando a los residentes de Perris, esta vez a través de nuestro Departamento de Servicios de Desarrollo, División Construcción. A partir de esta primavera, los servicios a través del Departamento de Construcción estarán completamente en línea. Ahora, puedes solicitar un permiso, realizar pagos de permiso y incluso subir presentaciones de planes. Todo lo que necesita hacer es registrar una cuenta a través de nuestro portal de Ciudadanos del Edificio y tendrá acceso completo a su catálogo de servicios en línea. Esta es otra forma de que la ciudad limite el contacto en persona, así como también se mantenga ecológica a través de nuestra plataforma digital en línea. Este movimiento digital en línea está a la vuelta de la esquina, así que estemos atentos a estos cambios. Para obtener más información, envíenos un correo electrónico a dsbuilding.cityofparis.org o visite cityofparis.org barra inclinada building. Para obtener más actualizaciones de la ciudad, síguenos en Facebook, Instagram y Twitter y suscríbase a Paris TV en YouTube.